Bien amigos, acá me encuentro en el Cerro de los Pioneros y bueno, con una historia muy tremenda detrás tenemos que tener cuidado donde estamos caminando pero bueno, ya les voy a contar toda la historia esto queda en Tandil y allá de fondo bueno, varios cerros más y la ciudad bueno, seguimos caminando y aprendiendo entre todos Bien mis amigos, seguimos en la ciudad mágica de Tandil en esta ocasión en el Paseo de los Pioneros o en el Camino de los Pioneros con esta belleza natural que estamos observando inaugurado allá por abril del año 2007 con una flora natural impecable sin palabra para poder describir todo esto y forma un camino de acceso al área serrana de la ciudad donde bueno, se puede ir caminando como estamos haciendo nosotros algunos suben por el camino vehicular y bueno, también algunos con motos y acá arrancamos la recorrida lleva este nombre en homenaje a los pioneros de la ciudad de Tandil acá estamos viendo parte la parte artística, digamos la presentación de este bello lugar eran referentes y encargados de la obra y ahora bueno, es de acceso público tiene un recorrido de 3.400 metros fíjense, acá tenemos unas callecitas este atractivo de la ciudad de Tandil es un sitio de privilegio obviamente para la realización de actividades de interpretación del entorno también es recreativo es deportivo de contemplación miren qué bonito todo esto todo un homenaje a los picapedreros de aquella época y este paseo de los pioneros se puede recorrer como un manantial con una vista geográfica muy de calidad con un gran mirador miren lo que es esto y en homenaje a toda esa gente que trabajó en aquella época picando piedras cuenta la leyenda que los adoquines de la ciudad de Buenos Aires eran extraídos de este lugar con una mano de obra terrible tremenda también destacamos que en estos lugares se filmó tiempo de revancha una película nacional de los 80 que también hablaba de las canteras así que bueno si te gustó el informe dale like nos ayudas a seguir conociendo otros lugares paisajes bellos como los que estamos observando para nuestro canal para nuestro canal de youtube nuestra cuenta de tiktok para nuestro instagram que también te podes unir todos con la referencia y el nombre del profe del tren hay mucha historia detrás de todo esto y bueno claramente vamos a seguir recorriendo esta ciudad tan pero tan bonita y como siempre les digo vamos aprendiendo bueno les dejo estas imágenes que estamos observando y nos encontramos en otra ocasión bueno cuídense mucho y amamos a Tandil chau chau